El paciente de todos los ciudadanos ¿No? Aquí hay 600 600 es 600 es 600 Había más antes ¿verdad? No No Esos son de... ¿de dónde? ¿De Taiwán? Hay unos de... Tailandia 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 ¿Están haciendo dinero a qué o no? Es que es... y esto sí aguanta Aguanta Sí A este le saco unas 6 personas Así como del sensor suyo Ajá Y agarro la anchoviera de flores allá y subo ¿Y caben los 5? Caben, si aquí le sacamos 4 Ajá No habíamos sacado nada Pero... Pero no acepta O sea... ¿Para la policía? Solo 3 Ahí la policía... No voy a ir hasta la puerta Sí 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 En la India ellos se los tienen bastante Sí 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 No te vas a joder todo eso, está todo hecho leña. Ya le doy la vuelta. ¿Tú crees? Diga. Aquí trajeron unos, una agencia trajo tres, para probar de la marca Hacianero. Ajá. Uno compraron y a los dos días ya estaba en el taller, y en el taller, y en el taller, y solo en el taller pasamos. Vaya. Estaba acabando de regresar. Mil muertos. Y esto lo trabajo yo, meses. Ajá. Simplemente pide un caldo de crotch, un caldo de grado. Ajá. Cambio de aceite. Mil muertos. Te vas a botar el taller cada mano. Ahí está. Agarrarte el pelón y salte el pelón. Más que puede ser que nos damos vueltas ya. Bien. 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 Estamos abiertos. Sí. Golón. ¿Están arredando? Sí. Todo eso, lo están proponiendo. ¿Pero irán a poner el mismo o otro? ¿Van a ponerlo como tarea del antiguo? ¿O sí? ¿O qué es mejor? ¿O qué? ¿Y van a quitar esta barqueta? ¿O sí? ¿Saben que lo quieren dejar bien con los estructurales? ¿Qué bueno, eh? ¿Para traer los turismos? ¿Sí? ¿Y el ladrillo que están sacando? ¿Tienen a unos patojos, los limpian y se los venden por otro lugar? ¿Sí, sí, sí? ¿Por qué eso es tan bueno, no es tan bueno? No, 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 no lo quieren. ¿Eh? ¿Tú vos? ¿Querés decir uno de asiembos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?